Al principio del programa habíamos dicho que íbamos a hablar de Batman y para tal efecto, nunca se dijo, no visita Nieves Otero, vamos. De Nieves. Hola, yo soy Santi, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, rememorando las cosas que decía Fer, vamos a agarrar el calendario y ya nos reservamos 25 de octubre del 2025. No sé si falta mucho, ¿no? Falta un montón. No sé qué voy a hacer hoy a la tarde. A ver, claro. No sé qué voy a hacer hoy a la tarde, pero ya me lo voy reservando. Bueno, como bien dijimos, dijiste vos al principio, ya tiene fecha de estreno la nueva película de Batman, de Batman 2, esta vez, otra vez protagonizada por Robert Pattinson, que hizo una del año pasado. Todavía no se supo mucho del guión, los argumentos, ni quiénes lo acompañarán. Solamente desde ese estudio adelantaron eso por ahora. Va a contar con la producción nuevamente de Matt Ripps, como la anterior. Señor, algunos datitos del anterior, como para imaginarnos lo que va a venir dentro de dos años, fue una de las películas que más recaudó el año pasado, 770 millones. Sí. Otra que Enzo Fernández. Ya hay Enzo Fernández. Claro, tenía que ver también con quién era Batman, que para una generación, Robert Pattinson, era el de Crepúsculo. Bueno, también la curiosidad de cómo será el vampiro ahora, bueno, como Batman también. De todas formas, recaudó 770 millones con una inversión de 180, hay que aclararlo, no es que... No, así no lo hicieron con dos pesos. Un Enzo Fernández y un Julián Álvarez, más o menos. Claro. Bueno, los tenemos a los dos, así que vamos bien. Igualmente, como dato curioso, hablábamos de Batman, que ya es un personaje conocido. Las otras películas que más recaudaron el año pasado fueron Avatar, Top Gun, Minions y Jurassic World. O sea, todas películas de sagas y de personajes medianamente conocidos y tal vez que las nuevas generaciones querían seguir viendo. Eso me llamó bastante la atención, que cosas que ya habíamos visto, queríamos seguir viéndolas. Y un poco también tiene que ver con que Batman es un personaje que nos queda cómodo a todos, todos lo queremos. Creo que si hiciéramos una encuesta de cuál es tu superhéroe favorito, yo creo que es uno de los que gana. Y aparte, es como que este Batman, Batman tiene una vida completa. Entonces, este Batman de Pattinson se refiere a Batman cuando empieza a ser Batman. Te va contando otra parte. Claro, es un Batman en donde tiene un montón de cosas no resueltas. Y después, bueno, el Batman de Joel Schumacher, bueno, era más caricaturesco. El Batman de Nolan era oscuro. Este es un Batman joven. Entre director, actor y también las épocas que van cambiando, cada Batman va teniendo... El Tim Burton era más corrido. ¿Cuál es el de Michael Keaton? El de Barton. El de Barton. Las primeras dos. Sí. Igual, ¿sabés qué? El primer Batman que se llevó a pantalla fue hace 80 años, en 1943, con Lewis Wilson. Fue el actor. De todas formas, fue una serie... Mirá, qué hermoso. Fue una serie que se pasó por el cine de 15 capítulos. Miramos los trajes completamente diferentes a los de ahora. El traje era gris, bien ajustado al cuerpo. Ya estaba Roby. Es casero, muchacha, muchacha. Muchacha, dale. Luego, en 1949, el de Robert Lowery. También fueron 15 capítulos que se pasaron por el cine. Y después, el más conocido por todos, o donde empezó a ganar realmente mayor popularidad en todo el mundo, fue el de Adam West, en 1966, que él lo llevó en cine y en televisión. El Batman, muchos lo recuerdan, tal vez era como más para niños. Era el Batman psicodélico. Claro. Era un Batman psicodélico. La psicodelia estaba a flote. Sí, y yo lo definiría como un Batman más ATP para todos los públicos. Algunas películas más actuales, por ahí, son más para adultos que para niños. Aunque los niños lo aman a Batman. Tal vez hasta casi sin haberlo visto. Chicos de 3, 4 años quieren al personaje. Es un tipo que hay un baile. Y creo que mete el Batituist. Espectacular. Esta escena es el Batituist. Ahí lo vemos. Vean las chicas atrás, bailando. Mira la discoteca, mirá. Te cae Batman. Te cae Batman en el coliche. Y te pone a bailar. Mira, mira. Me enseño. Bueno, él hace poquito se refirió a los nuevos Batman y justamente los definió como Batmans oscuros y de angustias profundas, dijo que eran los actuales. También va cambiando, es esto que decíamos, va cambiando la época. Los personajes ahora en todas las series son mucho más complejos. Tienen costados buenos, costados malos. Va cambiando también. Bueno, después, ya muchos años después vino Michael Keaton, que hizo Batman Regresa. Es la de Tim Burton que estábamos hablando. A él lo acompañaron Jack Nicholson para hacer el Guasón. Después en la siguiente película lo acompañó Michelle Pfeiffer y Danny DeVito. También el encaso. Ahí ya podemos ver que los trajes fueron cambiando. Ya eran los trajes con los músculos marcados. El cinturón volvía, ya era negro. Y de hecho, en Batman Return, perdón, la uno es Batman Forever con Kim Basinger. Esa es la de Val Kilmer. Kim Basinger es, digamos, la novia en ese momento de Bruce Wayne y Jack Nicholson haciendo el Guasón. Que me acuerdo el título era Batman cumple el Guasón dignifica. ¿Por qué era más importante Jack Nicholson? Claro, bueno. ¿Quién dice el partener? Es una película que además tiene el Bad Dance de Prince. O sea, conceptualmente hablando hasta con la música en la banda sonora es espectacular. Totalmente, totalmente. Sí, y Michael Keaton también era sorpresivo en ese momento porque venía de hacer Beatles. Sí. Era lo más fuerte que había hecho era Beatles. O Beatles. Y claro, y que era bajo para hacer de Batman. Pero bueno, después lo han solucionado bastante bien. Cosas que las cámaras van arreglando y un buen director lo sabe resolver. Después en el 95 llegó Val Kilmer. Esta vez fue con producción de Tim Burton, pero dirección de Joel Schumacher. Acá ya el traje era completamente negro, los músculos mucho más exagerados, más marcados. También tiene que ver con la moda. Esta vez con Jim Carrey acompañándolo. Y era también una vuelta un poco más caricaturesca que le dio, si se quiere. Sí, el acertijo hizo Jim Carrey. Claro. Bueno, también ahí era la época en que Jim Carrey venía de hacer la máscara y todas esas películas donde se lo ve gesticulando mucho. ¿El acertijo era antagonista de Batman o era un personaje aparte? No, bueno, era uno de los enemigos de Ciudad Gótica. Ah, era un enemigo de Ciudad Gótica. Era uno de los villanos de Ciudad Gótica. No, no era el Guasón. No era el Guasón. A ver, no era... A mí me parece que el Guasón termina de... La personificación de Heather Ledger, sin duda, que marca un antes y un después en lo que el Guasón significa para Batman, la frase, you are complete me, cuando el Guasón dice, vos me completás, el Guasón siempre que le dice, vos y yo somos iguales. ¿Qué te haces el careta de que me...? Si vos y yo somos dos miserables, somos dos tipos al que el sistema nos echó. Después, claro, toma mayor reverberancia el personaje de Guasón para Batman con la película, el Guasón. Claro, sí. ¿Estamos? Pero bueno, ya para volver a esta estaba con... Con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman y... Y Tommy Lyssen. No, Schwarzenegger aparece en la cuarta como Capitán Frito. En la siguiente con George Clooney, que para bastantes críticos fue... La peor... Exactamente, le íbamos a decir. La peor Batman de todos los tiempos. Tenía un elencazo, porque además de George Clooney y de Schwarzenegger, estaba Uma Thurman como hiedra. Sin embargo, no funcionó y de hecho hasta el mismo George Clooney se animó a hacer chistes después y dijo, ahora entiendo por qué nunca más me invitaron a la Comic Con después de esta película. Hasta él mismo lo dijo. Contaba George Clooney que lo que pasaba con Schwarzenegger es que Schwarzenegger se olvidaba la letra. Se olvidaba la letra y lo que le pasaba a Clooney era que la mirada... No podía ver si no levantaba el mentón, porque la máscara no le caía bien. Entonces estaba incómodo. Tenía que levantar el mentón. Y bueno, claro, el tipo se tenía que vestir y eran seis horas de vestido de Batman y Schwarzenegger que se olvidaba la letra. Entonces decían, nene, me quiero sacar este traje ya, lo pido por favor, no me hinché. Bueno, de hecho, ahora que mencionaste el traje también tenía detalles en blanco, era bastante exagerado y también tuvo bastantes críticas el traje. Si bien fue mutando, se ve que todo el público esperaba el Batman un poquito más clásico, tal vez no tan jugado. Y después vino Christian Bale, que creo que es uno de los mejores Batman. Y lo reconvierte, son tres películas, y ahí es donde viene el encare, ahí viene el encare diferente, ¿no? De cómo Barton, perdón, Nolan, como Christopher Nolan, le da otro enfoque. Después está el... Ah, bueno, vamos a sacar el de Ben Affleck. Pero sin duda, sin duda, el de Nolan lo pone en otro lugar. Batman inicia el Caballero de la Noche y el Caballero de la Noche asciende. También era un personaje bastante más complejo, ahondaba más en lo que le pasaba a Bruce, más allá de Batman. Incluso si mirás la peli, hay acción, por supuesto, porque es Batman, pero hay mucho diálogo, eso, ahonda mucho en la persona detrás de Batman. Y ahí también otro el encaso, Morgan Freeman, bueno, Heather Ledger, me sale Harry Olman, Michael Caine, bueno, había Bocha, Bocha también, enormes actores. Sí, sí, siempre súper bien acompañado el protagonista en cualquiera de las películas. Y después vino Ben Affleck, uno de los, el anteúltimo, para ser más exactos, que también participó de la producción de varias de las películas. La primera que hizo fue Batman vs. Superman. Ahí estamos viendo imágenes de Zack Snyder. ¿A qué se le ocurre un Batman vs. Superman? Es como Messi contra Di María. Claro, pero ahí lo que pasó era que Warner se acordó tarde de pelearle a Marvel. DC Comics se acordó tarde de pelearle a Marvel y ya, Marvel tenía Avengers, tenía X-Men, el Hombre Araña, tenía dos... Y salieron a decir, bueno, ¿qué hacemos? Uno solo no puede. Superman, bueno, ponen estos dos y nada, así lo fue. Es verdad lo que dice Santi, los queremos ver del mismo equipo, Batman vs. Superman. Son los dos. En cha-cha-cha se pelean Batman con Superman en un capítulo. Bueno, ahí Casero fue uno de los precursores, hay que ver si le compraron la idea. Y bueno, Ben Affleck incluso era el que iba a dirigir la última película, la que se estrenó el año pasado, y la iba a protagonizar, sin embargo, después por problemas personales, bueno, en realidad fue a hacer rehabilitación por su adicción al alcohol, tuvo que dejar el papel protagónico y después también decidió correrse de la dirección. Entonces ahí fue que la tomó Matt Reeves la dirección. Una de las primeras cosas que hizo fue borrar todo el guión que había escrito Ben Affleck y hacerla a su modo. Imagínate que te den un libro a medio hacer y te digan, terminalo y firmalo vos, que queda raro. Arranco de ayer. Y de hecho se pospuso varias veces el estreno por la pandemia del coronavirus, pero bueno, ahora ya está confirmada la fecha de la segunda y estamos ahora tachando los días para el 25. Ahí estamos, Nieves. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Dale, ¿vamos a un corte?